Hola chicos, soy Baroncito y bienvenidos a un nuevo vídeo de Misterios de Grand Theft Auto V En el vídeo de hoy vamos a tratar de un tema que ya quería hablaros hace un mes y pico cuando el señor Maldonado, a raíz de estar diciéndole yo cosas que buscar en los archivos del fuego me envió una imagen muy interesante y creo que todos deberíamos de verla y la he puesto además en relación con algo que tiene que ver mucho con el misterio con el mural incluso y por supuesto con Montechilia o en el caso que nos atañe con su homólogo de la vida real, el Montechasta antes de empezar me voy a tomar un traguito de café otra cosa que quería deciros es que además chicos, a partir de la semana que viene voy a poder traer los vídeos, tanto estos vídeos como los vlogs, como cualquier vídeo que haga en HD y volveré a intentar hacer un directo posiblemente a mediados de semana no prometo nada porque la conexión de mi casa es mala de narices, por no decir una palabra más fea pero Kukinoki es al que he saludado ya en un par de ocasiones me ha enviado una webcam que graba en HD y con esa webcam podré hacer también directos en HD y grabar vídeos en HD desde casa ya apartando esto que para mí es una noticia muy buena y muy grande además de que voy a poder seguir mis redes sociales cuando no esté en casa lo cual es algo bastante importante para mí va a ayudar bastante al canal y estoy muy contento y os lo quería comentar otra cosa que os quería comentar de lo que vamos a hablar hoy como todos sabéis, a raíz del mural hemos llegado a ciertas conclusiones y una de ellas varía un poco de la teoría de los sonarios pero también tiene mucho que ver con el mural y sobre todo con Monte Chiliad como sabéis, Monte Chiliad está basado en el Monte Shasta es un monte que hay en California, de hecho, es el pico más alto que hay en California y sobre él circulan muchísimas leyendas muchísimas leyendas que además podríamos decir que están ligadas al misterio y a lo paranormal desde hace muchos años algo que no habíamos mencionado hasta ahora es que en estas leyendas, en estas historias que circulan alrededor de Monte Shasta con el tema de los ovnis es la historia un poquito de los indios Hopi estoy a la espera de que me manden más información sobre los indios Hopi uno de vosotros con quien ya he hablado pero básicamente están muy ligados al Monte Shasta y como todos sabéis, en GTA V no hay, a excepción de un tótem el tótem de Two Hots que por cierto, vamos a hablar de este lugar en un próximo vídeo porque también se han descubierto que hay sombras de ovnis en cantidades grandes pero eso lo vamos a dejar para un próximo vídeo porque lo estoy confirmando y además me gustaría pedirle permiso a la persona que lo ha sacado en Youtube que es un canal muy pequeñito y que por supuesto recomendaré si llegamos a hacer ese vídeo pero bueno, lo que os estaba diciendo en el GTA V no hay evidencias de nativos americanos o más comúnmente conocidos como indios pero resulta que aunque en el juego no podemos interactuar con ninguna persona de este tipo no podemos tampoco encontrarlas al menos yo, en los años que llevo jugando GTA nunca me he encontrado a un indio en el juego aunque sí que tenían presencia en GTA San Andreas no sé si recordáis que había un hotel que tenía pues las habitaciones en forma de tipis indios y se encontraba en la zona más árida de San Andreas y además de esto podías encontrarte a gente con una apariencia completa de nativo americano, de indio cosa que en GTA V no es posible no era posible hasta hoy no, no hemos encontrado a un indio jugando mientras paseamos por el mapa de los santos pero el señor Maldonado ha encontrado una imagen que representa a una mujer indígena americana y si tenemos en cuenta que muchas de las historias que rodean al monte Shasta tienen que ver con los nativos americanos y pues con las cuevas que daban acceso en su día a digamos el interior del monte Shasta tienen mucho que ver estas tribus y en los archivos del juego chicos tenemos a una mujer nativa americana y de hecho el archivo y de hecho el archivo se llama A-F-Y-Indian-01 y lo hemos comprobado con el Open 4 ya sabes que programa es y ese personaje no lo hemos conseguido encontrar ni como un NPC ni como nadie paseando por los santos o por Blaine County lo cual significa que es algo extraño porque está ahí, es un personaje posiblemente un NPC con el cual no hemos interactuado ni nos hemos cruzado en ningún momento de la campaña del juego yo al menos no y tengo el juego completado al 100% con todas sus misiones secundarias y ocultas terminadas bueno, digo todas las que conocemos porque algo me dice que hay una misión que nadie ha conseguido llegar a hacer y que es trigueable pero bueno de eso no voy a hablar todavía porque aún no tengo una confirmación yo ya sabéis chicos que procuro confirmar toda mi información antes de darla os puedo decir como va la cosa os puedo decir que considero que estamos ya en el último cuarto final de la carrera pero no os lo voy a confirmar porque no tengo toda la información en mi mano en este momento chicos, yo no sé si habéis visto vosotros en algún momento a esta chica a este personaje indio a esta india caminando por algún lugar o en un vehículo o perdida por el monte yo que sé lo que sé es que hay un archivo en el juego que representa a una mujer nativa americana y que las tribus nativas americanas tienen mucho que ver con la historia de las cuevas del monte Shasta de hecho he mencionado una de estas tribus en dos vídeos y es la de los indios Hopi la tribu de los Hopi es una tribu de la cual ahora mismo no tenemos mucha información estoy recapando información con un compañero con un suscriptor del canal ya te lo agradezco de antemano tío y procuraré tener más para los próximos vídeos ya que como sabéis este canal va a seguir sacando dos vídeos de misterio por semana aunque hay veces que a lo mejor no pueden tener un contenido tan intenso porque estamos en una parte del misterio chicos en las que no son fáciles los descubrimientos hemos descubierto muchas cosas en los últimos meses tanto yo como muchos otros youtubers y muchos otros investigadores y a más cosas descubres quedan menos cosas por descubrir lo que lo hace bastante más complicado por eso bueno como sabéis mi canal es bastante variado tenemos blogs tenemos humor por cierto posiblemente haga un vídeo ¿sabéis este tag que hace todo el mundo de 50 cosas sobre mí? pues yo voy a hacer un 86 cosas sobre mí si es que me apetece y me entran las ganas de hablar de mí que no ya bastante os hablo de mí cuando me voy a bloguear o a filear más bien porque mis blogs si veis el último veréis que tiene una burrada de files ahí dentro y nada chicos ahí está la información que os quería dar hoy y hasta aquí llega el vídeo hasta aquí llega el vídeo pero no os preocupéis la próxima semana tendremos otros dos vídeos de misterios que ya estoy preparando y además de eso uno de ellos al menos estará cargadito de contenidos muy interesantes y por el medio habrá contenidos variados si te ha gustado el vídeo te agradecería que petaras el botón de like si no te ha gustado puedes petar el de dislike o puedes no hacer nada y comentad sabéis que me encanta que me dejéis comentarios ya sé que llevo varios días sin contestar comentarios pero no os preocupéis me voy a poner al día ando falto de tiempo y ese es el único motivo voy a contestar a todos los comentarios que hay pendientes así que no os preocupéis el que quiera ayudar económicamente al canal que es con lo que vamos mejorando el canal puede hacerlo a través de Patreon y el que quiera incluso merchandising del canal o incluso tenemos un sorteo vigente y referente a esto tenéis una tienda online y todos los enlaces tanto en mis redes sociales como Patreon como la tienda online están en la descripción así como otros muchos vídeos súper interesantes relacionados con el misterio y hay uno en especial que puede arrojar algo de luz sobre el mural y también está en la descripción el enlace correspondiente así que nada chicos nos vemos en un par de días con otro vídeo y espero que os haya gustado hasta luego ah se me olvidaba voy a cerrar yo el vídeo sin pegarme un sorbo ahora sí hasta luego chau 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 ¡Gracias!